hola mis amigos y amigas de youtube espero que el universo nos esté cuidando bueno aquí les traigo otro videito de los frijoles ya los frijoles a mí me llama la atención esto mira se pueden ver no? acá hay algo importante que yo me gustaría reflexionar sobre esto creo que vivía yo ya he dicho en alguna vez y Gloria ha grabado ya esta planta yo la tenía sembrada ahí en la tierra son dos plantitas de este frijol esta clase de frijol entonces el conejo me la estaba comiendo y me di cuenta porque no es primer vez ya años anteriores también el conejo ha hecho lo mismo y he tenido que conformarme a que el conejo se aburra y por último la planta pueda recuperarse pero yo veía que a lo mejor se lo iba a comer toda entonces arranqué el tronconcito y ya se lo había comido casi toda prácticamente el tronco arranqué y lo puse acá en estos tubos acá está la planta miren está en este tubo y se puede ver el tronco la puse allí lo mismo la otra acá está el tronco dije a ver qué pasa ahí acá el conejo no puede subirse no se la come allí me lo ahí me lo ahí me lo bailé ahí le gané la apuesta al conejo pero mi reflexión es es que dos humildes plantitas señores dos humildes plantitas yo he cortado frijoles de acá como en cuatro veces ya cierto y miren la cantidad de frijol que tengo y ahora este esto no es todo frijol acá hay unos tomates pero en los chiles pero mira mira lo que tengo aquí ya de dos plantitas dos humildes plantitas que no me cuesta nada a tenerlas ahí no me cuesta nada no hay ningún costo mira y es que la planta le encanta cuando la planta se dio cuenta cuando la planta se dio cuenta de que el conejo la estaba matando y que la estaba violando prácticamente el conejo entonces y yo la salve las plantitas de botes de frijol pues la planta es agradecida mira mira los gajos que me da de con estos frijoles bueno sea un poco generoso cortar este otro y otro gajo para hacer mi porción y esto es que los bancos ya tienes ya para la cena porque tiene una cantidad de frijoles de dos humildes vejusquitos sé que sé que sé que al haber unos cuatro o cinco cinco plantas de estas llenarías todo el mira entonces la planta se veía amenazada por el conejo una vez yo la puse acá y ella dijo acá hay vida y aquí hay que aprovechar y que hacer agradecido con este caballero pues ellas respondieron han respondido al cariño que yo les puse porque esto es esto es empeño esto es como se llama una caricia a la planta y la planta ella mira le puse estas estas pitas estas sogas así para que ellas se fueran enrollando o sea y eso fue exactamente lo que yo lo que yo me imaginaba en mi mente cuando le puse eso que se iba a enredar allí y así como yo había planificado en mi mente pues la planta copió la información y dijo ok nos vamos a enrollar allí y le vamos a dar gajo de ejote y eso es lo que ha hecho la plantita miren es increíble señores es increíble porque yo voy a una planta de frijoles una planta de frijoles porque yo voy a a la tienda a comprar bueno mis amigos eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima bye bye bye